El creador de Twitter, Jack Dorsey, participó en el 70 aniversario del Tecnológico de Monterrey, en donde habló del impacto de las redes sociales a nivel mundial, así como del objetivo de su nueva empresa, Square. Como una de las 100 personas más influyentes, así como por Wall Street Journal Magazine, como innovador tecnológico del año. Nominado por MIT Technology Review, como innovador sobresaliente menor de 35 años. Y por cierto, dentro de una semana será su cumpleaños, así que aquí lo festejaremos por adelantado. By the way, in a week for now, it will be his birthday, so congratulations in advance. Damas y caballeros, con ustedes, Jack Dorsey. ¡Gracias! Buenos días. Me lo siento, pero ese es el nivel de mi español. Voy a intentar corregirlo para la próxima vez que me he comentado. ¡Wow! Esto es un gran crowd, estoy un poco nervioso. Quiero agradecerte a ti, primero de todo. Es un honor celebrar tus 70 años de Monterrey Tech con ti, de lo que deberías ser muy, muy orgulloso. Jack Dorsey, quien recientemente se convirtió en multimillonario tras el ingreso de Twitter a la bolsa de Estados Unidos, compartió durante una hora con jóvenes universitarios sus experiencias al fundar la empresa de microblogging y los alcances de Square dentro del comercio de pagos mediante teléfonos móviles. El CEO de Twitter alentó al público asistente para que logren triunfar en el mundo empresarial y dio consejos para trabajar en equipo, ya que recordó, Twitter fue creada por un equipo de 12 personas. Durante su ponencia, Jack Dorsey dio cita a una frase que escribió Frida Kahlo, quien aseguró es su artista favorita. One of my favorite artists is from here, Frida, and she said something that I've always found to really speak to what entrepreneurship means. And entrepreneurship is an interesting word. Often times it's used a little bit too much these days. Because, and by being used too much, it becomes this very abstract notion. It becomes very, very hard to reach. You don't know how to start. But this really clarifies it for me. I paint my own reality. The only thing I know is that I paint because I need to, and I paint whatever passes through my head without any other consideration. You all have felt this moment of flow, this moment of creative juices flowing right through you, and something else taking over, and this excitement you get when you are onto an idea, and you are implementing it, and other people, it resonates with other folks, and they love it, and everyone else gets excited as well. This is what Frida is talking about. This is the thrill of why we do what we do. Just this basic emotion of feeling this electricity of creation. But what I love about this quote is the only thing I know is that I paint because I need to. Because I need to. And for every great idea, for every great company, for every great team, product and service, organization, it's all been started through very, very selfish means. Thank you.